Las ruedas del bus girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por la ciudad La gente en el bus se sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus se sube y baja por la ciudad Los bebés en el bus lloran guá, 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 guá Los bebés en el bus lloran guá, 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 por la ciudad Las mamás en el bus hacen shh, 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 shh Los papás en el bus hacen shh, 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 por la ciudad Las mamás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Los papás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero también Lea y Pop El cocherito Leré me dijo anoche Leré Que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré No quiero coche Leré, que me mareo Leré El nombre de ratón que cinco letras tiene La R, la A, la T, la O, la N ¡Ratón! El cocherito Leré me dijo anoche Leré Que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré No quiero coche Leré, que me mareo Leré El nombre de ratón que cinco letras tiene La R, la A, la T, la O, la N ¡Ratón! 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 Tenía vacas ia ia o Con su mu aquí con su mu allá Mu aquí mu allá siempre con su mu El viejo McDonald tenía una granja ia ia o El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Y en esa granja tenía patos Ia ia o Con su cuaca aquí con su cuaca allá Cuaca aquí cuaca allá siempre con su cuaca El viejo McDonald tenía una granja Ia ia o Ia ia i o Ia ia i o Ia ia i o Ia ia i o Cabeza Hombros Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Nariz Cabeza Hombros Rodillas Pies Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Y ojos Y orejas Y boca Y nariz Cabeza Hombros Hombros Rodillas Pies Hombres Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Y rodillas Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Lea y Pop! Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ay, ay! Como la luna, como la luna Y así tocar las nubes y las estrellas ¡Ay, ay! Y las estrellas, y las estrellas Brillar con las estrellas junto a la luna ¡Ay, ay! Junto a la luna, junto a la luna Que suenen sus canciones en mi corazón ¡Ay, ay! En mi corazón, en mi corazón Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ay, ay! Como la luna, como la luna Y así tocar las nubes y las estrellas ¡Ay, ay! Y las estrellas, y las estrellas Brillar con las estrellas junto a la luna ¡Ay, ay! Junto a la luna, junto a la luna Que suenen sus canciones en mi corazón ¡Ay, ay! En mi corazón, en mi corazón ¡Ay, ay! La hip hop Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dé jarabe con un cucharón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Lea y Pop Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón Lea Ipob Gatito, gatito, ¿qué has ido de ti? Viajé hasta Londres y a la reina vi Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? Asusté a un ratoncito muy chiquitín Gatito, gatito, ¿por qué ríes así? Fui a un restaurante ideal de París Gatito, gatito, ¿qué comiste allí? Un plato de peces, menudo festín Gatito, gatito, ¿qué te sucedió? Vi un espectáculo en Nueva York Gatito, gatito, ¿por qué tanta emoción? Vi una ciudad repleta de amor Lea Ipob Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el curral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el curral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez La gallina turuleca Lea y pop Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cantemos todos juntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Contemos todos juntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Cantemos más rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dos Tres Tres Peña IN4 Seis Instrumento, aventura y diversión Ha llegado el momento de cantar con Lea y Pop Dale fuerte al tambor Todos juntos con amor Con Paty, Cocopiano, Bongo, Panty, Ringo, Moon Lea y Pop Dale fuerte al tambor Lea y Pop Todos juntos con amor Lea y Pop Lea y Pop Uno, dos, me ato el zapato Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, en el suelo los clavo Nueve, diez, una gallina en el palco Once, doce, arena en el porche Trece, catorce, cortinas de bronce Quince, dieciséis, una niña con sed Diecisiete, dieciocho, quiere un bizcocho Diecinueve, veinte, se bebe la leche Cantemos juntos del uno al diez Uno, dos, me ato el zapato Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, en el suelo los clavo Nueve, diez, una gallina en el palco Uno, dos, me ato el zapato Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, en el suelo los clavo Nueve, diez, una gallina en el palco Nueve, diez, una gallina en el palco Lea y Pop Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja La, ja, ja, ja La, ja, ja, ja Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo En el cielo Allí estarás Cuál diamante brillarás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar La, ja, ja, ja Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo En el cielo Allí estarás Cuál diamante brillarás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Léa y pop Soy una tetera fuerte y pequeñita Aquí está mi asa y aquí está mi boquita Caliéntame un poquito Y me oirás silbar Quíteme un poquito Si me quieres vaciar Soy muy ingeniosa Soy muy ingeniosa, es la verdad Si quieres puedes ver De lo que soy capaz Cambiaré mi boca por el asa de atrás Vírteme un poquito Si me quieres vaciar Soy una tetera fuerte y pequeñita Soy una tetera fuerte y pequeñita Léa y pop Léa y pop Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé ¡Lea Hip Hop! Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño ¡Tin, pin, pin! Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu cabeza ¡Cabeza! Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño ¡Cabeza! ¡Cabeza! Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño ¡Cabeza! ¡Cabeza! Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, apunta hacia tu barbilla Barbilla Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño, din, din, din Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, apunta hacia tu brazo Brazo Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño, tic, tic, tic Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, apunta hacia tu pierna ¡Pierna! Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño, pin, pin, pin Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo, apunta hacia tu pie ¡Pie! Apunta hacia tu pierna ¡Pierna! Apunta hacia tu brazo ¡Brazo! Apunta hacia tu barbilla ¡Barbilla! Apunta hacia tu nariz ¡Nariz! Apunta hacia tu cabeza ¡Cabeza! ¡Cabeza! Y ahora despídete ¡Adiós! ¡Léa y Pop! ¡Ándale! ¡Woohoohoo! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Yeah hay Estás durmiendo, estás durmiendo a despertar A despertar, suenan las campanas, suenan las campanas Ding-dang-dong, ding-dang-dong Estás durmiendo, estás durmiendo a despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Ding-dang-dong, ding-dang-dong Estás durmiendo, estás durmiendo a despertar, a despertar Suenan las campanas, suenan las campanas Ding-dang-dong, ding-dang-dong Suenan las campanas, suenan las campanas Ding-dang-dong, ding-dang-dong Lea Hip Hop Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así 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 Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz, la siente así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, la siente así Si te sientes muy feliz, mueve las piernas Si te sientes muy feliz, mueve las piernas Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz chasquea un dedo Si te sientes muy feliz chasquea un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz chasquea un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero Y si huiciaraña, alto hogar subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó Y si huiciaraña, otra vez subió Y si huiciaraña, alto hogar subió Vino la lluvia y se la llevó Y si huiciaraña, alto hogar subió Y si huiciaraña, alto hogar subió Vino la lluvia y se la llevó Vino la lluvia y se la llevó ¡Vino la lluvia y se la llevó! Amti, damti, damti al muro subió Amti, damti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Amti recomponer Amti, damti al muro subió Amti, damti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey Pudieron a Amti recomponer Amti, damti al suelo Amti, damti al suelo Música 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 Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O Que se llamaba Bingo Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y tres patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y un patito vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac, 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 cuac Y ningún patito vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Un patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cuac, cuac, cuac Y a los cinco patitos vio regresar Y a los cinco patitos salieron a nadar Y a los cinco patitos salieron a nadar Mi amigo es muy pequeño y baila igual que tú Un pequeño dinosaurio llamado Cigalú Levanta la pierna y brazos hacia atrás Mueve la cabeza y ponte a saltar Mueve la cabeza y ponte a saltar Te agita las manos que tus pies saltan Sí! U, 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 u err Sigalú, sigalú, uh, 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 sigalú, sigalú Da media vuelta y baila como un mono, la mano en la cabeza con la otra dobla el codo Uh, 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 sigalú, sigalú, uh, 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 sigalú, sigalú Camina cual pingüino y toca tu nariz, guiñame un ojo y posa para mí Uh, 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 sigalú, sigalú, uh, 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 sigalú, sigalú Frunza el ceño y muévete despacio como un astronauta flotando en el espacio Uh, 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 sigalú, sigalú Como una jirafa pone el cuello alto, haz como las ranas y pega un salto así Uh, 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 sigalú, uh, 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 sigalú, uh, 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 sigalú, sigalú Lea y Pop Hey, Diddle, Diddle, el gato al violín y la vaca a una luna saltó El perrito rió al ver qué pasó y el plato a la cuchara sintió Hey, Diddle, Diddle, el gato al violín y la vaca a una luna saltó El perrito rió por la confusión y la cuchara persigue al tenedor ¡Gracias! 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 Lea y Pop Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Pua! 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 De vuelta a casa lloró ¡Pua! 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 A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza El médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le ha dado jarabe de cerezas Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado gotitas de limón, gotitas de limón Una bufanda blanca, jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las rodillas Y el médico le ha dado un frasco de pastillas Un frasco de pastillas, gotitas de limón Una bufanda blanca, jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro ya no le duele nada Y el médico le ha dado una manzana asada Una manzana asada Un frasco de pastillas, gotitas de limón Una bufanda blanca, jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro se lo está, mi burro se lo está Mi burro se lo está, mi burro se lo está Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefante veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante Lea y Pop Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasaba un conejo Cucú, cucú, miraba un espejo Cucú, cucú, pasó un corderito Cucú, cucú, se puso a cantar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasaba un conejo Cucú, cucú, miraba un espejo Cucú, cucú, pasó un corderito Cucú, cucú, se puso a cantar Leia i TOMB Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos a saltar Despertad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado Mara miau 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 Sentadito en su tejado ha recibido una carta Que si quieres ser casado Mara miau 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 Que si quieres ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Mara miau 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 Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Mara miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Mara miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Mara miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Mara miau 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 El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Mara miau 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 Siete vidas tiene un gato Ovejita negra tienes lana hoy Si señor tres sacos tengo yo Una para la mujer también Y otra para el hijo que tiene la mujer Ovejita negra tienes lana hoy Si señor tres sacos tengo yo Una para el amo y a la mujer también Y otra para el hijo que tiene la mujer Y otra para el hijo que tiene la mujer Y otra para el hijo que tiene la mujer Y otra para el hijo que tiene la mujer Y otra para el hijo que tiene la mujer Y otra para el hijo que tiene la mujer La vaca lola la vaca lola La vaca lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mooo La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mooo ¿Cómo hace la vaca? ¡Y hacemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!